La final, por win, partido de vuelta. Para mí, gana Pasto 2 a 0. Para mí, Junior gana 1 a 0. Muchas barreras ha sorteado Deportivo Pasto en esta liga. Sin embargo, ha logrado superarlas y ahora es el momento de ponerle la cereza a este gran postre que es su campeonato. Casi todas las finales son cerradas y eso se vio en el juego de ida. Aunque por momentos Junior no se encontró, fue inteligente y supo manejar los tiempos del juego. Ahora que tiene la ventaja, debe mantenerla y sacar la casta y jerarquía de un equipo campeón. Alexis García demostró que sus planteamientos pueden ser muy lucrativos. Ahora es el momento de la batalla final y lograr el anhelado título. Tranquilo Gonzalo, que mientras Comezaña no se quite esa camisa, la cabala se mantiene y Junior no pierde una final. Es más, si le apuran, que le hagan una estatua. O a Comezaña o a la camisa. A Joy Birson no lo salva ni la camisa de Comezaña. Su semestre ha sido un fracaso. El título definitivamente ya es mío. Sin embargo, voy a apostar por Neto Golpi, una de las figuras de Deportivo Pasto en su estrella. Categoría y experiencia. Dos palabras que definen a Sebastián Viera, un arquero que ha sido prenda de garantía en los títulos del tiburón. Y eso da confianza para un equipo que va por el bicampeonato. La Cámpea de 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 la Cámpea